El día de hoy fui a comprar un café a un Starbucks y viví algo sumamente extraño. Pude observar a un hombre, un hombre grande ya, canoso. Estaba en una mesa, él estaba sentado en una silla y frente de él había un café. Pero el hombre no tenía celular, no tenía una tablet, no tenía una laptop y no parecía que estuviera escuchando música. Parecía que únicamente estaba sentado disfrutando un café. Perturbador.